Los astrónomos afirman que es casi imposible que estemos solos en este universo, pero la tierra continúa siendo hasta la fecha el único mundo donde está demostrado que hay vida. De todos modos, algunos planetas de nuestra galaxia reúnen las condiciones perfectas para que puedan ser considerados como mundos habitables muy similares al nuestro, en donde podría existir vida en estos precisos momentos, y la agencia espacial norteamericana ha reunido 10 de estos mundos en donde si los cálculos son totalmente correctos, debería existir vida con toda seguridad. Empecemos. Número 10. The Garden B es el exoplaneta con el índice de similitud de la Tierra más alto descubierto hasta la fecha. Encontrado en junio del año 2019, este planeta se sitúa a 12 años luz de la Tierra, es decir, relativamente cerca, teniendo en cuenta las distancias que hay en el espacio. Su masa corresponde a 1.05 masas terrestres, haciéndolo casi un gemelo perfecto de la Tierra, además de eso, tiene un radio muy similar. Probablemente dispone de océanos de agua líquida en su superficie, y su temperatura seguramente está entre los 0 y los 50 grados centígrados, con una temperatura media estimada de 28 grados centígrados. Sin duda, un lugar muy cálido con una temperatura agradable. Si hubiera vida en este lugar, seguramente estaría dominada por una gran vegetación y extensas llanuras. Número 9. K-272e es el segundo exoplaneta más similar a la Tierra que se haya descubierto. Se trata de un planeta rocoso con un radio de aproximadamente 1.40 del de la Tierra y una masa 2.73 mayor que la terrestre, lo que implicaría una gravedad bastante superior, pero sin afectar a la habitabilidad. Se estima que su temperatura media es de 45 grados centígrados y se encuentra a 181 años luz de nosotros. algo espectacular aunque un poco cálido para el ser humano. Número 8. Descubierto en el 2017, GJ-3323b es el tercer exoplaneta más similar a la Tierra. Está situado a unos 17 años luz de nosotros y tiene una masa dos veces superior a la de la Tierra, pero un radio bastante similar. Este mundo se destaca por estar muy cerca de su estrella, pero al ser una estrella de tipo enana roja, la cual es mucho más pequeña que nuestro sol, el planeta en sí sería completamente habitable. De hecho, se estima que su temperatura media estaría entre los 4 grados centígrados, un ambiente un tanto frío, pero que para nada impediría el desarrollo de la vida, pues al tener una gravedad mayor que la Tierra, podría existir perfectamente agua líquida. Número 7. Descubierto en el 2016, TRAPPIST-1D es el cuarto exoplaneta más similar a la Tierra. Está situado a unos 40 años luz de nosotros y es uno de los 7 planetas que giran alrededor de la estrella TRAPPIST, una estrella enana ultrafría que se destaca por tener muchos planetas orbitando en la zona habitable. De todos ellos, TRAPPIST-1D es el más esperanzador. Se cree que podría tener océanos de agua líquida en la superficie y una temperatura media de unos 15 grados centígrados. Sin embargo, lo que sorprende es que su masa es solo el 30% del de la Tierra. Número 6. GJ-1061C es un exoplaneta descubierto en el año 2020 y que estando a una distancia de 12 años luz de nosotros, es el quinto planeta más similar a la Tierra del que se tiene constancia. Tiene una masa casi dos veces mayor que la de la Tierra, pero se estima que su temperatura en la superficie sería de unos 34 grados centígrados, algo que lo convierte en un fantástico candidato para albergar vida. Número 5. TRAPPIST-1E TRAPPIST-1E Orbita la misma estrella que TRAPPIST-1D y comparte la mayoría de características en común con su vecino planetario. Tiene una masa más similar a la de la Tierra y un radio también muy parecido, aunque en este caso las temperaturas serían mucho más frías, de aproximadamente unos menos 50 grados centígrados. De existir vida en este planeta, seguramente estaría presente en el ecuador del planeta, en donde las temperaturas serían más cálidas o muy por debajo de la superficie helada de este impresionante mundo. TRAPPIST-1E Número 4. TRAPPIST-1E GJ667CF es un exoplaneta que fue descubierto en el año 2013 y se trata del séptimo planeta más similar a la Tierra. Está ubicado a una distancia de 23 años luz de la Tierra y tiene una masa 2.70 veces mayor que la de la Tierra y un radio 1.4 veces más grande. Este planeta tendría una temperatura media de menos 14 grados centígrados, convirtiéndolo de esta manera en uno de los candidatos para albergar formas de vida adaptadas a un clima relativamente frío. Número 3. Próxima Centauri b es quizás el más interesante de toda esta lista, pues se trata de un exoplaneta que orbita dentro de la zona habitable de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Situada a tan solo 4.2 años luz de nosotros, no solo es el octavo planeta más similar a la Tierra, sino el planeta potencialmente habitable más cercano. Tiene una masa 1.17 veces la masa de la Tierra, es decir que prácticamente es igual. El problema con este planeta, es que hay una cara que siempre está mirando a la estrella, y otra que siempre está en total oscuridad. Por esta razón, solo una porción del planeta sería habitable, teniendo en cuenta que la atmósfera fuera lo suficientemente gruesa para retener el calor. Y además de eso, cuenta con unas temperaturas de entre menos 39 grados centígrados y 0 grados centígrados. Algo ideal para formas de vida simples y ciertos tipos de vegetación. Número 2 Fue descubierto en el año 2015, y se encuentra a una distancia de 1.115 años luz de la Tierra. Se le conoce como Kepler-442b, y es el noveno planeta más similar a la Tierra. Y aunque no sea de los más parecidos a nuestro mundo, es principal foco de atención para la búsqueda de vida alienígena. Pues se trata del que teniendo en cuenta su masa y el tipo de estrella que orbita, además de la cantidad de radiación ultravioleta que recibe, Estadísticamente hablando, es el más probable que albergue vida, pues se estima que su temperatura media es de 5 grados centígrados. Algo realmente increíble. El futuro de todo el futuro. Gracias por ver el video. Número 1 Luiten b, también conocido como GJ273b, es el décimo exoplaneta más similar a la Tierra. Descubierto en el año 2017, se encuentra a una distancia de 12 años luz de nosotros. Este planeta, de naturaleza probablemente rocosa, es el tercer planeta potencialmente habitable más cercano a la Tierra. Tiene una masa tres veces superior a la de la Tierra, pero recibe prácticamente la misma radiación de su estrella que nosotros del Sol, por lo que tiene muy buenas características de habitabilidad. ¿A cuál de estos exoplanetas te gustaría viajar? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!